El entrenamiento titán que información de cada uno de los lanzacohetes que vamos a utilizar y luego pasaremos al entrenamiento de explosivos que lo va a realizar Electro. Vamos a comenzar primero con, les informo, hay unos AT que se encuentran buggeados, funcionando lo que sería la posibilidad de los metros, que se utiliza igual con AB páginas y repáginas como fue el tema del launcher. Esos los voy a pasar por el momento hasta que la reja me haga alguna actualización. Les voy a explicar el primero, este que yo tengo es el RPG-26. Este es echable, un solo tiro, cohetes más o menos 72.5 milímetros, es alto explosivo, es decir, H-E-A-T, hay explosión anti-tanque, también carga una variante que es el R-S-H-G-2. El que estoy hablando que está buggeado, él tiene una penetración, este de RPG-26, tiene una penetración de 440 milímetros. Tiene un rango de combate eficaz en armas hasta 250 metros. Si se ponen a visualizar, denle a AB páginas y repáginas, él no está cargando desde la mira de abajo, sino una mira que tiene arriba, ¿cierto? Sí. Mira que tiene arriba solamente, probaba por mí, solamente tiene, es eficaz hasta 250 metros. Para el de 300 metros ya es un tema más de suerte, es decir, de apuntar un poco más arriba, iba a subir un poco lo que sería el puntero de la mira y en realidad no, 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 como es desechable, es mejor estar seguro que se encuentre por lo menos 200, 250 y se puede abrir fuego al vehículo. Vean que si le dan a B página y repáginas, le pasa, le sucede lo mismo que estaba sucediendo con el Granada Loncha. Les dice a la derecha 250, 150 y 250 metros. Con la mira que tienen arriba, es confirmado, ustedes disparan ahí, el MISIS sale directo hasta 250 metros con este. Le dan al SLASH, pasan a la mira que está abajo y lo pueden configurar con la B página y repáginas hasta 250 metros. Que lo sepan más de ahí, no tiene potencia. El RASHG, no lo vamos a probar porque él está buggeado. Arran ahora el M136 que está a mi derecha, es el norteamericano, desechable. Es de un solo disparo, conocido como M136, norteamericano, tiene una penetración de 400 metros. El alcance efectivo de este misil es de 300 metros de eficiencia, pero las pruebas se pueden disparar, se los aseguro yo, hasta 400 metros eficaz. Si usted pone esa mira, calcula con A de página o repáginas hasta los 400 metros, donde usted coloque la punta de la mira a pegar en el tanque. No es nada fácil de ir para allá a 400 metros, pero sí es eficaz. Si lo apuntan bien, a 400 metros, pega. Se los repito, tiene penetración de 400 milímetros, 15.7 pulgadas, efectivo en 300 metros hasta 400. Puede pegar blanco de área, ya eso es la preparación del antitanque, hasta 500. Hasta 500 se le puede llegar a pegar. En realidad, utilizar estos lanzacohetes desechables, es mejor estar seguro que el vehículo se encuentra por lo menos a unos 300 metros, 300 metros, para abrir fuego contra él. Ya comenzar a inventar de que son 450 metros, no es seguro el disparo. No es seguro, ojo, el arma no es nada seguro. En la V-Real dice que es hasta 300 metros, pero usted puede agarrar y con este lanzamisil, le puede pegar hasta 400 metros a un vehículo. Y Simosa, te encargas del tanque que está de primero aquí a la derecha. Tiene una aproximada de 250 metros. Recuerden, toquen el... No, párate, 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 Simosa. Toquen la mira a 400, 300 y colóquenlo en el puntero, es decir, el cachito ese que sale ahí. Ustedes van a realizar, con el cachito abajo, tienen una visual horizontal. Coloquen el tanque ahí y coloquen el cachito con lo que sería completamente en todo el medio del tanque. ¿Cuál es tuyo, Simosa? El primero a la derecha. Un poco arriba. Se tiene que estar como por donde está el centro y la visual vertical abajo como las orugas. Pero, manté yo. El tuyo está en 300. Listo. Acuérdate, en la mira tienes un cacho que, por así decirlo, es el vertical. Pusiste la vertical por encima del vehículo. No, Kler, colócate a la derecha, rápido, muchacho. En el AP. Esa parte te digo algo. Yo prefiero disparar de personal mío, prefiero disparar. Parado, dependiendo de lo que sería, dónde estoy, si tengo buena cobertura o no. Sí, agachado se te mueve mucho menos la mira. No, 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 no. Muchacho. No, 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 no. Pero después yo les explico algo porque. Yo se paso por un poquito nada más. Falta uno, ¿no? Listo. Yeah. Y tengo el primero de la derecha, 250. Saque el seguro. La derecha. No, a la derecha. Copio. ¿A cuánta está? Dara, ¿cuánto está? 150, mueve un poco a la derecha Mueve un poco a la derecha Que lo peleé también Fue muy arriba Fue muy arriba Casi que A la avenida Nada más Si le pegaste ¿Cuál es el mío, Dan? Pégale de 400 metros Ese es el Segundo a la derecha Segundo a la derecha Está a 400 metros Cuidado No hay nadie atrás, ¿eh? Tío Mierda, qué feo, coño Qué horrible Ah, ya va Me dejaron los FPS Coño, ya va ¿Falta el nombre? El Smaug Tiene que cargar el Smaug Tiene que cargar el Smaug Ya me mató Tiene que cargar, pero ahí Casi que Tiene que cargar el Smaug Tiene que cargar ¡No es el amigo! Tiene que cargar ¡No es el amigo! estás hasta 400 si tú te llegas a decir ya ese es como el final me entiendo el límite el límite si ya tú te llegas a equivocar en lo que sería el puntero lo que estoy solo ya que es la mira que pasaría con los casos en lo que no estás a nivel con el objetivo sino que estás digamos por arriba o por abajo qué tipo de correcciones en las miras cuando tú se las colocas a 200 a 300 metros con que tú le coloques el puntero igual va a pegar porque esa misión no pierden fuerza hasta ahí entiendo hasta esa hasta esa hasta ese nivel de metros hasta 300 exactamente pues 300 y ellos pierden fuerza y tú calibras bien el arco no sé no se produce no es significativo no es la idea no si tú calibras como repagina y repagina hasta 300 400 mira que disparamos 400 y él siguió derecho no va a perder fuerza vamos a conocer ¡Suscríbete al canal!